En la entrevista Sofía habla de sus 51 años y tengo 60 años, que es un número como que se siente, como que asusta. El tiempo pasa, pero nosotros tenemos que vivir el presente y gozarlo. Yo sé que tienes 51, lo has dicho en todas partes. ¿Cuántos tienes tú? Tengo 60, acabo de cumplir 60. Ay, cállate.